¿Tenemos algún centro? ¿Algo que nada podemos hacer para cambiar? ¿Una camiseta, una pelota, medias, pantalón corto? Sería un acto caritativo muy importante. Ya me estoy metiendo en problemas. Ponme a cantar, cabrón. No, 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 no. Voy a cantar, voy a cantar. Bueno, ya está, quiero decir que ya está el avión de Ricky Martin esperando. Y la verdad, ya tenía como el slot de salida para estar ya. Tenía que salir ya. Quiero agradecerle porque va a ser un tema más que no lo teníamos pensado. En serio, muchísimas gracias. Por ustedes, gracias. Gracias, de verdad. Gracias por estar y por hacer los tres temas hoy acá, de verdad. Es un tema, hablame de este tema que vas a hacer ahora. Nada, fue el primer sencillo de este disco y se llama Adiós. Se llama Adiós. Y es una fiestecita ahí, lo más rica. Bueno, perfecto. El cabaretero. Va a ser Adiós hasta el verano, entonces. Es un hasta luego, claro. Es un hasta luego. Claro, claro. Si estamos aquí en el verano, sí. Bueno, señores, va a cerrar cantando Ricky Martin. Va a cantar Adiós, primer sencillo de este último trabajo. Canta Ricky en Showman. ¡Musica vamos! ¡Musica! 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 ¡Gracias! Este es un rosario hecho por uno de los más grandes orfebres de Argentina El orfebre del Papa Francisco, que es Adrián Pallarol Que lo hizo con los nombres de tus hijos, de Valentino y Mateo ¡Gracias! ¿Están aquí? Gracias, muchas gracias Adrián por ahí, es grosso Adrián Gracias Adrián Muchas gracias Sí, 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 sí Sí, sí, totalmente Bueno, gracias, gracias A ustedes Gracias por haber venido Hasta luego Que tengas un lindo viaje Volvés para Puerto Rico ahora Vuelvo ahora a Puerto Rico, sí ¿Cuántos días hay antes de ir a Australia? Unos días Uno días No me hacía falta Y después a Australia ya Estoy en Sydney, sí ¿Y cuánto tiempo llegas en Australia? Cinco semanas Cinco semanas, perfecto Y enero, enero a ciudades de Argentina, enero o febrero. Vamos a ver qué han puesto ustedes en el hashtag. Pero sigan con el hashtag, Ricky en Argentina y la ciudad al lado. Yo voy a mandar Ricky en Argentina a Bolívar, que es mi ciudad. Ah, venga. Gracias, gracias por haber estado, de verdad. Una, una, una. Muchas gracias. Señores, Ricky Martin aquí. Vamos a la pausa, hay tiempo. Y en el vuelo hay que indicar. Vamos a la pausa, señores. Gracias, Ricky. Qué lección. Gracias a los amigos de la ciudad. Vamos a comer un sushi hoy en una nueva Ricky Martin. Ya tenemos seis fotos, subida, roba, currón, tiene. Le falta que la suba a Ricky. Vamos a la pausa, ya un nuevo. Enseguida seguimos con Francia. ¡Oh, bye!